¿Por qué no hablan de Area 51? Si van a empezar a hablar de lo... Oh, del UFO, del Tic Tac, el Tic Tac. Hasta se convierte en algo chistoso, right? Como el Tic Tac. ¿Qué le llaman? I mean, fuck, dude. Tantos pinches videos y nomás enseñan ese. Seriously, dude. ¿Cuántos pinches videos han enseñado el Mauzán? I mean, chinga madral. Está bien quemado Mauzán con los... Evidencias que les hacen después de ser falsas. De seguro están leyendo cuando antes de que entre Mauzán ahí a la entrevista. Están chequeando su pinche historial, ¿no? Pinche biblia, güey, no mames. Y en una... Página 225.2. Vendió un brazalete. Holy shit. Y luego sale el güey que nunca habla, güey, de la oficina así del cubinete. Ya ves que son pinches cuadritos, güey. Se levantan nomás y se le ve la cabecita. Yo miré esa historia. El único paisano que trabajó ahí. Salió en otro rollo. That's fucked up, man. Ténganle un poquito de respeto. No mamen, cabrones. Dame Mauzán. Aunque fíjate que Mauzán sabe manejar todas esas situaciones. Él sabe cuando va a un programa como otro rollo. O a mí, como iba. En lugar de así, él sabe que se quieren reír. So, él le sigue la broma. Yeah. No es como que se enoja o se desespera que no lo estén tomando en serio. Él se presta, pues, para algunas cosas en Chico en tal de presentar sus cosas. Y, you know. Pero ¿sabes por qué? Porque Mauzán está en otro nivel. Mauzán no creas que es cualquier chachara que decidió y compró una pinche cámara. Y ahí andaba grabando nomás a ver si encontraba ovnis. Nah, pinche Jaime Mauzán es un pinche reportero, cabrón. Es un reportero reconocido cuando inició. Me tenía la graña y los ojos así. Pinche monito. Neta, cabrón. Parecía así el tío que nunca miras, cabrón, y ya regresa y dice, ah, cabrón, tacanoso. O sea que son los tiempos del show de narcos, güey, que no se van allá, güey. Ándale, cabrón, de esos videos que te encuentras así de los setentas, güey, que anda caminando un güey con un pinche corbate y un trajecito azul. El pedo es de que Mauzán es un reportero. Él decidió hacer un reportaje sobre los ovnis en los ochentas, en late 90s. No, late 80s, güey, por el 88, 89, ¿no? Yo fue el que vi como en el 92. Creo que fui, miré el de cuando habla de los ovnis. Y el pedo es de que Mauzán simplemente, pues, estaba haciendo su trabajo como un buen reportero, ¿no? Agarró toda su evidencia. Mira, el reportaje de una hora estaba bien perro, güey. Era 60 minutos. Si lo buscan en YouTube, ahí lo encuentran y te enseña la historia de Billy Mayer y todo el pedo, ¿no? Y te enseña esos pinches videos que se miran bien de los setentas, ¿no? ¿Cuál? Hasta, mira, en los setentas, si él grabó, la persona que grabó estas chingaderas, pues, hizo un buen trabajo, ¿no? O sea, porque una de las cosas que decía Mauzán es, por ejemplo, hay una, hay un video donde se ven tres navecitas y dice Mauzán, es algo difícil de hacer porque tenía las pinches ramas y se miraba el ovni cómo pasaba por detrás de las ramas, ¿no? O sea, que si estás grabando de este ángulo y se graba de aquel lado, o sea, que tendrías que utilizar algo, unas pinches cuerditas atrás de las... Pero es el pinche pedo, o sea, es el ángulo en el que estás puesto, parado, es como se ven las cosas, ¿no? Como esos videos que, no sé si has visto en pinche YouTube o en Instagram, donde se miran que están parados al lado de un carro y tienen la imagen así, y el pedo es de que el carro es un carrito chiquito, es un carrazo, es un carrito chiquito, pero la cámara está grabando el carro en frente, o sea, lo tienes enfrente de la cámara y tú estás parado hasta la chingada. O sea, que si, dependiendo del ángulo, ¿no? Se mira como que tú estás parado al lado del carro y luego ya vienes caminando hacia la cámara y dices, ah, cabrón, y lo agarras, o sea, se mira bien mamón, ¿no? Es como en Ocean's Eleven cuando juegan carreras con la... Llega así la troca y se para. Ajá. Y parece que es un pinche troconón y se abre la cámara y luego ya llega una troca de verdad y era una troquilla de remote control. Oh, yeah, yeah. Ándale. O sea, es todo... Perspective. Yeah, exactamente, güey. ¿Cómo se llamaba ese cabrón, güey? Porque a veces encuentro ese pinche video de los tres... Oh, es decir, en Switzerland. Esa güey era de Switzerland. O sea, que... O sea, ese estaba bien raro, ese pinche caso, la neta. O sea, el Billy Meyer, o cómo se llama ese güey, pues tenía un chingo de fotografías, ¿no? Y el... Pero el pedo, la cosa es de que... Déjate, pongo esta pendejada. La cosa es de que... Años después, supuestamente, encontraron muchas pendejadas que... Pues apuntaba que estaba echando mentiras, ¿no? Por ejemplo, uno de los ovnis parecía así como una de esas de los que usan el papa, así como que avienta humo. ¡Ping, ping! Esa pendejada ya es cuando te entran fumigando, güey. No sé para qué chingado sea eso. ¿Para qué es? A ver, cabrones, que son religiosos. ¿Se has visto, no? De que sale el pinche... Sí, sí. Que te vaya el vapor. ¿Es para eso? Es como... No sé. No sé, porque siempre he visto que hacen eso. Esa madre que quemas como en la casa para que no... Oh, pues que no... Oh, yeah. No sé si es eso, pero sí huele más o menos que no. Oh, sepa, güey, pero el pedo es de que... Y luego llega y te empieza a echar agua también. ¿Oh, también? ¿Te bautizan? What the fuck? ¿Viste qué, güey? Oh, shit. No, pensé que se había desconectado. No, un pinche sacerdote le dio una cachetada a un niño chiquito. ¿En dónde, güey? No sé, estaba... ¿Dónde chingados lo vi? ¿Sacerdote? Sí, estaba como bautizando a un niño y es un viejo. Ese señor ya tiene dementia, algo ese pinche padre. Y lo quiere acalmar al niño y creo que le da una cachetada bien fuerte. Que las mamás le... Wow, dude. Como, cálmate, güey. ¿Sacerdote le pega, cachetea? Sí. No sé si era italiano o algo. Están hablando otro idioma. Yo vi uno donde avienta un bebé así. Y ya lo avienta... Oh, sacerdote golpea a quinceañera. No manches, hay muchos videos, ¿eh? Oh, no. ¿Le pega a un bebé? Ah, cabrón. Oh, le jala la nariz a la pinche de la quinceañera. Get the fuck out of here, man. Eso de la quinceañera es... Sí, es una pinche de la quinceañera, güey. I mean... ¿Se has visto de la quinceañera donde el papá se mete a quererle golpear a los vatos porque los morrillos... Está sentada la morra y los morros ponen una música así de... Y los morros se quitan así la camisa, así como si fueran strippers, y se le empiezan a bailar. Y el papá así con la clásica del paisano, ¿no? Se quita la gorra y ya... Oye, cabrón, qué pinches mamás son esas, a mí. Estamos siguiendo una tradición, pues, que ya no caben estos pinches tiempos porque ya lo miran diferente, you know. So, ese es el tipo de chingaderos que van a encontrar, a mí. Fuck, dude. El video de los Omnis Pesquet. Oye. No, pero no dijiste tú el sacerdote, güey. Quiero ver ahora el sacerdote. Un comentario, pero así te detrás en la escuela también. No, 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 no. ¡Gracias!